Muy buenas a todos. Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay en un nuevo video, una nueva aventura y esta vez nos hemos venido hasta un nuevo lugar. Arroyo Río, hasta el Arroyo San Francisco, en un lugar muy muy bonito, aquí estamos en un pequeño muelle y esta vez nos acompaña Mateo. ¿Cómo estamos Mateo? ¿Todo bien? Excelente. ¿Viniste a pescar o a filmar? Las dos cosas. ¿Qué lo tiró, jugador? Estamos con Mateo acá y bueno, vamos a probar un ratito a ver si hay carpas en este lugar. Seguimos buscando las carpas acá en el norte del Uruguay, queremos ver si en este lugar hay carpas. No hemos pescado nunca carpas acá, ni mucho hemos pescado acá, ¿no? No. No hemos pescado acá, así que vamos a tener una serie de videos acá. Voy específicamente a buscar carpas. Trajimos todo el sistema de carpas. Ahí Mate nos va a filmar. ¿Vení Mateo? Buenas, acá tenemos todo el sistema para pescar carpas, como les decíamos. Vienen acá, tenemos la masa que después, la primera vez que saquemos una carpa le mostramos cómo la hicimos, hasta que no saquemos una carpa no vamos a decir porque no vale la pena. Vamos a poner un poquito de masa, en seco obviamente. Vamos a poner un poquito de vainilla. Esta masa que hicimos es con chocolate, con cacao, es masa dulce, así que vamos a poner un poco de vainilla. Con cuidado, no pasamos. Y ahora vamos a tener que ir con Mateo allá al agua. ¿Vamos? Vamos. Vamos a ponerle agua del lugar, siempre hay que ponerle agua del lugar. Una pelotita, una pelotita de tenis, mejor tamaño por así decirlo. Brutavilla de acá. Tenemos que amasarla bien para que no se desarme en la primera parte. Tenemos el resorte y los cuatro anzuelos, que ahora les vamos a mostrar. Y la pelotita de masa va acá en el resorte. Ustedes colocan bien la masa en el lugar para cebar y ahí sí la tienen que acomodar bien, bien, para que no se desarme. Esa es la idea. Y la carpa sí siente esto. Muy bien, acá tenemos nuestra pelota de masa. En busca de las carpas ahí, la carpa. Ahora sí, vamos pronto. ¿Vieron? Pronto. ¿Vamos? Se cae así. Ahora fue la buscamos. Ah, está bien ahí. ¿Cuánto vas a ir? Hay que tener cuidado con el tiro. Hay que tener cuidado con el tiro que no se desarme en la masa. ¿Pues? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa del puente? Sí, mi amor, ya la agarramos. No, no va a funcionar. No va a caerla. No va a caerla. No, no va a caerla. Ay, vale. Ay, mojaste, vale. Ahí, vale. Vamos a volar. Bueno, tenemos nuestra carne de línea tirada de carpa. Solo vamos a esperar que pique. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. La pelota. Se amaba lo que está medio cortando. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¡Gracias!